Si estás buscando cómo recargar diamantes de manera gratuita, te recomiendo ir a la descripción del video y ahí encontrarás unos enlaces en los que te diré cómo conseguir diamantes gratis, pases elite, códigos de diamantes y mucho más. Así que ya sabes, ve a la descripción y recibe estos diamantes totalmente gratis. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un video más. El día de hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de cómo rutear Bluestack 5. Ya había hecho videos hablando respecto al tema, pero ya salieron métodos mucho más sencillos y más rápidos de hacer como el que te voy a mostrar el día de hoy. Así que quédate en este video para que veas todo el procedimiento de cómo rutear cualquier versión de Bluestack 5. Amigos, he lanzado mi propio sitio web en el que pueden ustedes reservar una hora de soporte personalizado. O sea que yo les podré ayudar personalmente vía Zoom, vía Skype, vía la plataforma que gustes para comunicarnos personalmente y ayudarte con tu configuración. Si tienes algún problema con el emulador, si tienes algún problema con tu PC, simplemente ve a keyner333.com y yo te ayudaré durante una hora a configurar bien tu PC. El enlace estará en la descripción. Así que ya saben amigos, los espero ahí en mi página personal. Es un proyecto que la verdad me ayudará bastante a seguir con esto de YouTube. Bueno muchachos, el proceso es relativamente sencillo. Van a ver que es muy muy fácil de hacer esto de rutear en las nuevas versiones de Bluestack 5. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Primero que nada, cerremos por completo el emulador. Vamos a cerrarlo, después vamos a ir a nuestro administrador de archivos y vamos a ir a la parte que dice este equipo. Aquí en este equipo vamos a buscar el disco local C. O en su caso, si tienes instalado tu emulador en cualquier otro disco duro, puedes buscarlo en ese disco duro. Por ejemplo, tengo el disco local C que no se ve aquí. Vamos a mostrarlo. Disco local C, disco local D y disco local F. Yo lo tengo instalado en el disco local C, obviamente. Nos metemos aquí, le damos doble clic. Nos vamos a la parte que dice acá arriba Vista. No sé si me cansan de ver unas pestañitas aquí. Dicen Inicio, Compartir y Vista. Vamos a darle clic en Vista. Y vamos a darle en la parte que dice Extensiones de nombres de archivo y la parte que dice Elementos ocultos. Estas dos opciones las vamos a tildear. Una vez hecho esto, nos van a aparecer las carpetas que están ocultas por defecto para seguridad del sistema. Estos archivos son dedicados por esos que están ocultos. Después de haber hecho esto, van a ir a la carpetita que dice Program Data. Le dan doble clic. Y aquí vamos a buscar la carpeta de nuestro emulador Bluestacks 5. ¿Cómo sabemos cuál es esa carpeta? Es sencillo. Vamos a ir a la que dice Bluestacks NXT. Vamos a darle clic a la carpeta Bluestacks NXT. Doble clic, nos metemos. Nos va a aparecer un archivo que se llama Bluestacks.conf. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle Abrir con. Normalmente a ustedes no les aparecerá este programita que viene por defecto. Van a darle clic aquí en donde dice Más aplicaciones y van a buscar el blog de notas. Una vez seleccionado, le dan clic, lo seleccionan, le dan en Aceptar. Si quieren también palomean esta opción que dice Siempre Usar esta aplicación para abrir archivos.conf. Y le dan en Aceptar. Una vez hecho esto, se les abrirá esta serie de esta cosa que ven en pantalla. Y aquí, señores, vamos a buscar lo siguiente. Vamos a darle Control más B en nuestro teclado. Presionando Control sin soltar Control vamos a presionar también la tecla B. B grande o B de burro, como le llamen. Vamos a escribir aquí en el buscador Root, como le quieres decir. Y vamos a ver que se nos sitúa en esta opción que dice Root igual a, no sé cómo se llama este signo. Simplemente vamos a borrar el 0 y lo vamos a poner un 1. Después hecho esto, nos vamos a darle clic aquí donde dice Buscar Siguiente. Se nos va a aparecer otra opción que dice Enable Root Access. Aquí también vamos a sustituir el 0 por un 1. Después de haber hecho esto, ya podemos cerrar esto. Vamos a darle clic en Archivo. Luego nos vamos a guardar y ya se guardó la configuración que hemos hecho. Después de esto, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Ya podemos abrir nuestro BlueStack 5. Le damos doble clic y vamos a tener que instalar tres aplicaciones que les dejaré en Link para que la descarguen en un comentario fijado. Son SuperUser y también les voy a poner ahí la aplicación de ColorChain Pro. Les aparecerá un archivo, una carpetita como esta. Lo extraen. Bueno, será un archivo comprimido. Lo extraen y les dejará una carpetita como esta que dice Root BS5. Oficial. Le dan doble clic y van a instalar cada una de estas aplicaciones. Es muy sencillo. Simplemente le dan doble clic. Primero SuperSU. Bueno, el orden no afecta en ningún sentido. Pueden instalar las tres. El chiste es instalar las tres. Después de haber instalado las tres aplicaciones como están viendo en pantalla, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir primero la que dice Root Checker. Aquí simplemente le damos clic en Aceptar. Le damos Get Started. Y aquí simplemente le vamos a dar clic en Verificar Root. Y como pueden ver en pantalla nos aparece que ya se ha hecho el root correctamente. Pero aún falta actualizar el binario del root. Esto es un proceso que tiene que hacerse sí o sí. Si no, no va a funcionar bien. Después, como pudieron ver, le di clic en la aplicación de SuperSU. Que es esta, muchachos. Le damos clic. Bueno, aquí me saltó, pero tenía que haberle dado nuevo usuario. Nos va a aparecer esto. Los binarios de SuperSU necesitan actualizarse. Le damos aquí en Continuar. Y esto va a demorar algunos segundos, inclusive un minuto. Vamos a esperar un poquito. Bueno, les va a aparecer algo como lo que están viendo en pantalla. Error de instalación. No se preocupen, no pasa nada. Simplemente hay que hacer lo siguiente. No le damos clic en Reiniciar ni nada. Vamos a darle primero clic aquí en Cerrar. Vamos a cerrar el emulador. Lo vamos a reiniciarlo. Lo cerramos por completo. Después, volvemos a abrir el emulador. Y listo, muchachos. Ya tenemos el emulador ruteado. ¿Cómo lo verificamos? Lo podemos verificar con la aplicación de ColorChain. Por ejemplo, vamos a darle aquí en Saturar. Obviamente, nos va a aparecer que si queremos permitir esto como SuperSU. Como usuario root. Y le damos que en Sí. Efectivamente, ya podremos modificar, saturar los colores. Como están viendo en pantalla. Y todas las cosas que se pueden hacer con el root. Usar gele tools, etcétera, etcétera. Que por cierto, muchachos. Acabo de ver que Aircraft acaba de subir un video hablando de gele tools. Y cómo poner los gráficos de Minecraft. ¿Quieren verlo? Déjenlo en los comentarios y lo hacemos. Y bueno amigos, esto ha sido relativamente todo. Ahora ha sido un video un poquito corto. La verdad, como les dije, el proceso es bastante, bastante sencillo. Si quieres agradecerme de alguna forma, puedes dejarme tu like. Y sobre todo, suscribirte al canal. La mayoría de las personas que ven mis videos no están suscritas. También harás un gran favor suscribiéndote al canal. Y así haces crecer este pequeño canal que va creciendo de poco a poco. Por cierto gente, estoy transmitiendo todos los días en Twitch en punto de las 7 de la noche. Ahí les dejaré el link en la descripción. Y también por ahí les estará apareciendo en pantalla aquí en este lado. También te dejaré el link de todas mis redes sociales. Pero sobre todo sígueme en Instagram que te estará apareciendo ahí en pantalla. Así ves todas las tarugadas que hago en el transcurso del día. Sin nada más que decir muchachos, nos vemos en el próximo video.